Hoy en Plataforma TH, Servicios de Salud en Tlaxcala entran en crisis. La inseguridad está a la orden del día en Tlaxcala. Los títeres como títeres en la inauguración del Festival Internacional del Títere. Huamantla TV agradece tu preferencia a lo largo de este año. Un año de llevar hasta ti la información y los hechos más relevantes a nivel local. Creciendo cada día más para que tengas la noticia a través de nuestras diferentes vías de comunicación. Y de esta forma estés enterado de lo que acontece en nuestro querido pueblo mágico de Huamantla. Gracias por formar parte de Huamantla TV, ya que sin ti no hubiéramos... ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Y para dar inicio con este programa, vamos a nuestra editorial. Este sábado, en busca de información que reclamaban ciudadanos que sigue este espacio, el medio se topó con una actitud que deja mucho que desear cuando se trata de servidores públicos que, se supone, trabajan por amor a Huamantla. La burocracia, dice un documento emitido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, está infestado por una plaga de contradicciones, porque entraña eficacia e ineficiencia. Eficiencia y deficiencia. Libertad y despotismo. Palabras más certeras no puede haber para una tarea en la que los empleados públicos son quienes forman parte de esta burocracia. En efecto, un empleado público alcanza la eficacia cuando cumple cabalmente con la función que le ha sido asignada, mientras que por el contrario se hace ineficaz. En este sentido, un empleado público será eficiente cuando cumple en tiempo y forma con una tarea determinada, pero será deficiente si obra contrario a dicha condición. Viene a colación el punto luego de que esta misma semana se corroboró la tendencia de ciertos empleados públicos de la Administración Municipal que, en franca ineficacia y deficiencia, se ocultan bajo el argumento de yo no doy entrevistas para cumplir cabalmente con la responsabilidad que les fue conferida. En comercio, en limpia, en seguridad pública, de las que se tienen evidencias y en otras tantas áreas de la Administración, se escuchan estas salidas tan ineficaces como deficientes. Desconocen algunos empleados de la Administración Pública lo que Jorge Fernández Ruiz, sigo citando el documento de la UNAM mencionado anteriormente, que la noción de empleado público se enlaza con la defunción pública explicable como la actividad esencial del Estado contemporáneo, fundada en la idea de soberanía cuya realización satisface necesidades del Estado, del aparato gubernamental, de la Administración Pública, de los entes públicos. Y bajo este esquema, vemos con tristeza que haya empleados públicos que no satisfacen las necesidades de una Administración Pública. De acuerdo con la definición de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el empleado público es la persona que pone su actividad en servicio del Estado a cambio de una retribución determinada. Ergo, aquellos empleados públicos que no cumplen con las funciones que les han sido encomendadas están gozando de una retribución mala vida o deficientemente ganada. Reza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 108. Para los efectos que alude este título, se reputarán como servidores públicos a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa, en la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, entre los que se encuentran invariablemente los ayuntamientos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 108, dice textualmente, Todo servidor público será responsable, política, administrativa, penal y civilmente de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Más adelante, en el artículo 111, la ley dispone lo siguiente, La responsabilidad administrativa de los servidores públicos se hará exigible por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. El procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas se desarrollará autónomamente. La responsabilidad administrativa se sancionará según su gravedad con amonestación, multa, suspensión, destitución o inhabilitación del empleo, cargo o comisión. La sanción económica deberá establecerse de acuerdo a los beneficios obtenidos por el responsable o de los daños o perjuicios causados, pero no podrá exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. El servicio público, por ser servicio, es un honor que debiera estar regido por la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia que deben observar y nunca por actitudes despóticas alejadas de la cercanía con la ciudadanía. Y en este sentido, los medios de comunicación servimos como enlace entre la ciudadanía y los funcionarios o servidores públicos. Por esto, cuando buscamos a un empleado público, se trata de contar con la versión oficial para no incurrir en mentiras o difamaciones. Por eso, en el asunto que nos ocupa frente a los reclamos ciudadanos, este medio buscó, sin respuesta por parte del Departamento de Comercio, la postura oficial. Vamos a un corte comercial. El mejor servicio para el cuidado de tu auto, en Autolavado, el Cadillac. Te ofrecemos servicios profesionales como lavado de alfombras y vestiduras, pulido y encerado, cambio de aceite, estética profesional. Estamos ubicados en Morelos Poniente, número 506, en Huamantla, Tlaxcala. Autolavado, el Cadillac. Es un verdadero gusto estar con ustedes en esta ocasión. Y bueno, quiero empezar hoy con un video que empieza a dar ya la vuelta a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que bueno, verdaderamente es lamentable. Yo les invito a ver las imágenes y después comentaremos lo sucedido en uno de los municipios del estado de Tlaxcala. Pero aquí lo que yo les quiero pedir sobre todo es disqueción. Se trata de imágenes fuertes, se trata de una situación que bueno, pues nos va a generar incluso algún shock precisamente por la fuerza con la que se presentan estos acontecimientos. Los invito a que veamos este video que además es muy breve pero muy significativo, muy ilustrativo respecto de lo que ocurre aquí en Tlaxcala. ¡A ver, pero me mandaste hasta la que vas, ¿no? ¡No, no dices la cara! ¡Quítate esa vida! ¡Quítate! 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 ...es un caso de violencia que trasciende las fronteras de algo que podría suponerse como acoso escolar. De lo que platicamos la semana pasada y que hoy se ve involucrada una madre de familia que agrede de manera vergonzosa a una alumna que se supone había estado acosando a su hija. Cualquiera que sea la situación que pueda presentarse, lo que sí no podemos permitir los tlaxcaltecas es que se dé de una manera violenta cualquier reclamo, cualquier solución a los problemas que nos aqueja. Definitivamente es reprobable el hecho de que una alumna cometa violencia o acoso escolar en contra de otra, pero todavía más reprobable es que una madre de familia intervenga y haga lo que hizo en este video. De verdad que se trata de una acción por demás reprobable y que además debe ser denunciada. No podemos permitir que este tipo de situaciones se presenten en virtud de que para eso tenemos la inteligencia y para eso tenemos la boca, para arreglar nuestros problemas y nuestras diferencias. Y bueno, vamos a pasar ahora sí al tema que nos ocupa y quiero decirles que esta semana colapsó el servicio de salud de Tlaxcala, luego que miembros de la sección veintisiete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, realizaron manifestaciones en hospitales, centros de hospitales, centros de salud e instituciones públicas. El motivo, exigir al gobierno de Tlaxcala el pago de prestaciones de fin de año y eliminar el acuerdo de sucesión de bases laborales a familiares, entre otras cosas. Resulta decepcionante para el grueso de la población, esa que sufre día a día la necesidad de un servicio de salud del sistema público, pues además de un trato despótico y en muchas ocasiones de mala gana, se suma la falta de medicamentos, una sobrecarga de pacientes que no pueden ser atendidos por el personal en funciones, y también se suma ahora, pues una serie de peticiones laborales por demás excesivas e insultantes para quienes buscan una oportunidad laboral en diferentes áreas del quehacer humano. De pronto, los hospitales brindaron únicamente servicios de urgencias, mientras que el resto de los servicios fueron suspendidos. Previa condición de que el gobierno del Estado acceda a las demandas de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Desde los primeros momentos, los integrantes de la organización sindical dejaron en claro su negativa de negociación en caso de que se mantenga la propuesta de modificar el contrato colectivo de trabajo en la institución, tras un aparente desfalco financiero que enfrenta la Secretaría de Salud. Desde la perspectiva de los dirigentes del sindicato, hay supuestos indicios de faltantes en el programa del Seguro Popular, motivo por el cual los trabajadores afiliados al organismo sugieren que prácticamente por ello perderían sus vales de fin de año y la reducción de sus aguinados. Resulta insultante. Sin embargo, que una de esas prestaciones, en voz de los propios sindicalistas, la de los vales de despensa, equivalga en promedio a unos 10 mil pesos para cada uno de los 8 mil trabajadores, lo que representaría unos 80 millones de pesos. Estos datos, que quede claro, fueron dados a conocer por los propios representantes de los trabajadores sindicalizados. Como parte de sus demandas, exigen también la rescisión del contrato con la empresa encargada de surtir el medicamento al organismo, ante la falta de medicamentos que obviamente afecta a los usuarios de los servicios de salud. En este escaramuza, la secretaria a nivel federal urgió al secretario de la dependencia en entidad, Alejandro Guarneros Chumacero, para que resuelva a la brevedad la demanda general y se lleve a cabo la tercera etapa de formalización laboral y con ello la contratación de hasta 400 trabajadores principal médicos y especialistas y enfermeras. En la misma dinámica, la dependencia federal solicitó a la dependencia estatal una revisión financiera con la cual daría certeza en el proceso de negociación y formalización laboral. Recordemos que estas movilizaciones afectan a 22 instancias entre centros de salud, hospitales, oficinas centrales y jurisdicciones sanitarias, lo que se ven afectados con estas movilizaciones y llama la atención es la postura de la secretaria general de la sección 27 del sindicato Blanca Águila Lima, quien insiste en defender el proceso de formalización laboral, además de exigir la renuncia de Alejandro Guarneros, con el argumento de que se niega a realizar nuevas contrataciones, despidos injustificados y no respeta los convenios establecidos previamente. Recordemos entonces que el gobierno estatal quedó manifiesta la posibilidad de dichas movilizaciones provocarían que Tlaxcala incumpla con un derecho presidencial y probablemente es que el asunto trasciende la jurisdicción estatal y se instala en el ámbito federal, lo que modifica la perspectiva del problema. Luego entonces, la petición de renuncia del secretario de Salud en la entidad resulta dolosa y contraria a los principios de las demandas laborales. Incluso, veamos que definitivamente el mensaje a la próxima administración estatal sobre las condiciones que buscará imponer el sindicato antes de la toma de protesta a efecto de garantizar la gobernabilidad de la entidad al próximo gobernador electo, Marco Antonio Mena Rodríguez. Aquí, la representación sindical busca acomodar a 400 empleados de los llamados de contrato pues habría un compromiso de la dirigencia para obtener ciertas posiciones políticas entre ellas la alcaldía de Blanca Águila hace tres años y sobre todo porque muchos de esos trabajadores de contrato formaron parte de las brigadas de promoción del voto al actual gobernador electo, Marco Antonio Mena Rodríguez. Ahora, entonces, no es otra cosa más que exhibir el músculo político con el cual se buscan los reacomodos frente al arribo de una nueva administración estatal. Y bueno, pues en este caso, también debemos destacar que Juan Corral Mier, diputado por Tlaxcala, en San Pablo del Monte llevó agua a su molino para señalar a los tlaxcaltecas que la salud es un tema prioritario que requiere una constante atención. al entregar sillas de ruedas, avisó, mencionó, que en cada municipio entregará una silla en los diferentes recorridos que haga a través de la entidad con el propósito de vincularse con los ciudadanos. Pero dijo, la salud es una responsabilidad que no se puede soslayar en el Estado ni en cualquier otra parte. Entonces, el legislador dijo, nuestra labor como diputado federal también tiene que ver con la atención de diversos temas. La salud es una prioridad y en nuestras posibilidades entregaremos 59 sillas de ruedas más, es decir, una por cada municipio del Estado. Total que a río revuelto se han perdido los objetivos de esta lucha pues en las movilizaciones los trabajadores de la Secretaría de Salud exigen la salida de Alejandro Chumacero de la dependencia. Y aquí caben algunas preguntas. A dos meses de concluir la administración estatal, ¿qué caso tiene la renuncia de un secretario de Educación? ¿Por qué desgastar y polarizar a la sociedad tlaxcalteca en un momento de transición política y gubernamental? ¿Valdría la pena dar respuesta a estas interrogantes? Pero, como sabemos, quedan en letra muerta. Bien, ¿valdría la pena promover la reflexión entre la sociedad tlaxcalteca sobre los tiempos y las agendas que deberían tener prioridad en nuestra entidad? Si, como ha planteado Blanca Águila Sánchez, el caso de que el gobierno de Mariano González Salud no dé respuesta alguna a las inconformidades, entonces los próximos días tendremos conmovilizaciones de esta naturaleza. Esta crisis se prolongó por más de 24 horas que el propio sindicato había establecido como límite para la exposición de sus demandas, lo que al provocar el cierre de calles en las inmediaciones de la capital del Estado provocó también la molestia de la población en general que parece, obviamente, afectada por este tipo de presiones. Total, como siempre, a que esperamos que se cumplan las promesas de servicios de salud de calidad y calidez que presumen los trabajadores del sector. Hasta aquí llegamos con esta información y me gustaría invitarlos a que vayamos a un corte comercial y regresamos con más análisis de Tlaxcala. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas porque en Prenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de elector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fitmex. Autotransportes Tlaxcala, Apisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Apisaco, Huamantla. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Telefono 012474721938. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Infantil Estito. Contamos con una extensa variedad de ropa, accesorios y artículos para bebés, niños y niñas. Profesionalidad y especialización en ropa. En Infantil Estito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente. Ven a conocernos. Estamos ubicados en Hidalgo Poniente, número 108, en San Martín Texmeluca, en Puebla. Contáctanos al 2484844647. Ya lo sabes, todo para tus pequeños en Infantil Estito. Poca entre los tlaxcaltecas. Apenas el lunes, un joven de 24 años fue secuestrado en carretera cerca de la comunidad de San José Tetel, perteneciente al municipio de Apisaco. Y durante las acciones existen indicios de que se produjo al menos un disparo de arma de fuego. Antes, el fin de semana pasado, una mujer joven fue raptada precisamente en el municipio de Apisaco cuando transportaba en un vehículo de la familia a su hijo por un presunto comando de dos vehículos que posteriormente abandonaron al menor cerca, precisamente en la colonia Granjas de Guadalupo. Sin embargo, la Procuraduría Local emitió al 6 de octubre un cartel de búsqueda por desaparición de personas, no por secuestro, como se ha informado en las redes. Es más, el pasado 30 de septiembre fue secuestrado en Santana, Chautempan, un hombre de 34 años de edad. Pero más allá de los detalles de estos hechos, no podemos pasar por alto que en menos de una semana se han registrado en la entidad cuatro privaciones de la libertad en agravio de cinco personas, entre ellas un menor de edad. Frente a estos hechos, al cierre de la administración empiezan a desmoronarse los logros alcanzados a lo largo del sexenio. Recordemos que hace un mes, un portal de información nacional ubicaba a Tlaxcala con 51 puntos aproximadamente en materia de seguridad. Particularmente llama la atención que la instancia encargada de Procuración de Justicia no haya emitido declaración alguna hasta el momento que dé tranquilidad a los pobladores y confianza en el trabajo de las autoridades. De alguna manera, realmente tenemos que pensar qué está pasando en nuestra entidad, por qué este caso de inseguridad. Yo los invito a que vayamos a un corte y regresamos con más análisis aquí, en Plataforma TH. Ven hoy mismo a los ahorros chonchos de Chedragui a Pisaco. Aprovecha la gran variedad de productos que Chedragui tiene para ti en los departamentos de panadería, carnicería y salchichonería, frutas y verduras, línea blanca, abarrotes y más. Nos encontramos en carretera Pisaco-Guamantla, número 2407, Colonia La Ciénaga, Plaza a Pisaco. En Chedragui ahorras más porque cuesta menos. Pinturas Comex, juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras tres direcciones, Morelos Oriente, número 120, letra A, Zaragoza Oriente, número 105 y Boulevard Yancuitralpan, número 109, en Guamantla, Tlaxcala. Contáctanos al 4720574, 4726732 y al 4723624. Pinturas Comex. Cambiamos de rubro para abordar un tema que también impacta definitivamente en el quehacer cotidiano de los tlaxcaltecas. Ya la semana pasada habíamos señalado la insistencia de los representantes del Sistema Estatal de Transporte Público de Pasajeros a una reunión con autoridades estatales del ramo. Esta semana, en una actitud revanchista, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado secte, Gisela Santa Cruz Santa Cruz, no llegó a la reunión programada para este viernes en el Congreso del Estado con líderes y diputados locales. De acuerdo con la agenda establecida, en dicha reunión se abordarían las demandas relacionadas con el alza en el costo del pasaje. La homologación en la renovación de unidades y la invasión de rutas por parte de la empresa de autotransportes Tlaxcala, Apisaco, Huamantla, ATA. Y aunque los representantes de los transportistas ya habían faltado a las primeras reuniones, llama la atención que en la representación del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Poder Legislativo, Javier Vázquez Sánchez, lograra que Santa Cruz Santa Cruz acudiera a la reunión. Para uno de los involucrados, Luis Texis Hernández, se llegó al incumplimiento. Pareciera que la secte no tiene conocimiento de su responsabilidad, de su trabajo, e hizo caso omiso. Alegó que la actitud de la funcionaria estatal busca cansarnos y llevar hasta la próxima administración sus planteamientos. Luego declaró a los medios que los transportistas no vamos a cansarnos. Somos gente que nos gusta defender a los compañeros porque nos asiste la razón, dijo Texis Hernández. Frente a ello, el martes pasado, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gisela Santa Cruz Santa Cruz, descartó cualquier aumento en la tarifa de pasajes y aseguró que no entregará nuevas concesiones del transporte público en lo que resta de la presente administración estatal. Ojo, en lo que resta de la presente administración. Por lo tanto, no podemos descartar, especialmente los usuarios del transporte público de pasajeros, que la próxima administración inicie su gestión con un alza necesario. Y es que no podemos sustraernos que, en honor a la verdad, los transportistas de Tlaxcala han mantenido sus tarifas más o menos estables pese a los continuos incrementos en los insumos, especialmente los derivados del petróleo y las refacciones, por lo que se percibe como difícil que puedan mantener esta estabilidad en el servicio. De este modo, la funcionaria estatal dejó en claro que el gobierno del Estado trabaja en favor de la economía de la mayoría de los tlaxcaltecas, por lo que la posición de la actual administración es no al incremento de las tarifas, siempre en busca del equilibrio de lo social sobre lo particular, aseguro. Pero Gisela Santa Cruz fue clara al señalar que se trata de la actual administración. En contraparte, los concesionarios solicitan un incremento de 2 pesos a la actual tarifa que se ubica en 6 pesos con 50 centavos, así como un incremento de 50 centavos por kilómetro adicional. Por el momento y frente a ese escenario, podemos decir que, a manera de consuelo, la ley prohíbe el incremento de tarifas sin la previa autorización de la SECTE, por lo que, en caso de que los usuarios sientan vulnerados sus derechos, pueden presentar las demandas correspondientes que podrían derivar en sanciones económicas equivalentes a 30 días de salario mínimo, así como la remisión al corralón de la unidad en que se haya cometido la infracción. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más análisis aquí, en TH. Pinturas Cómex. Juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras tres direcciones. Morelos Oriente, número 120, letra A. Zaragoza Oriente, número 105. Y Boulevard Yancuitralpa, número 109, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al 47205-74, 47267-32 y al 47236-24. Pinturas Cómex. Resulta sorprendente el caso de un alcalde tlaxcalteca quien, a través de una conferencia de medios en un municipio que no es el suyo, anuncia que recortará el número de personal a manera de una sanción a una de las comunidades de su municipio, más que un ajuste de fuentes. El caso que nos ocupa se ubica en San Pablo, Apetatitlán, donde el edil responsabiliza, sin aportar pruebas fehacientes de ello, a un presidente de comunidad, de ser el principal promotor de diversos panfletos contra la imagen del alcalde. Olvida el primer edil de ese municipio que, en tanto cuerpo edilicio, cuerpo colegiado, todos los integrantes del ayuntamiento se erigen como integrantes del máximo órgano de gobierno municipal, por lo que no puede, de ninguna manera, sancionar a un igual. Se trata de un caso más de ignorancia dentro del servicio público que está aderezada con otra mentira, en virtud de que una obra que, a decir del alcalde, tiene un proyecto mal hecho, por lo que los recursos aprobados por la Cámara de Diputados Federal se aplicarán en un nuevo proyecto. Quizá olvide el alcalde que cuando se trata de recursos asignados por la Cámara de Diputados, el recurso ya viene etiquetado. Ojalá que este no sea más que un episodio cómico producto de una ocurrencia. Vamos, los invito a que vayamos a otro corte comercial. Regresamos con dos secciones muy importantes. A continuación estará con ustedes el licenciado Héctor Sánchez Ríos, que nos viene a hacer ciertos comentarios y análisis, precisamente a propósito del inicio del Festival Internacional del Títere. Regresamos después del corte. El mejor servicio para el cuidado de tu auto en Autolavado, el Cadillac. Te ofrecemos servicios profesionales como lavado de alfombras y vestiduras, pulido y encerado, cambio de aceite, estética profesional. Estamos ubicados en Morelos Poniente número 506 en Huamantla Tlaxcala. Autolavado, el Cadillac. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc. Y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fidmex. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero darle la bienvenida en este espacio, Plataforma TH, al licenciado Héctor Sánchez Ríos, quien en esta ocasión viene a platicarnos sobre un tema de vital importancia particularmente para los guamantlecos. Y es que precisamente en el contexto de la inauguración del Festival Internacional del Títere, vienen ciertas reflexiones. Adelante Héctor, ¿qué encontramos esta ocasión con este tema? Buenas tardes, gracias. Venimos a comentar por qué los títeres del títere. Todos sabemos que el inmueble que alberga a este gran museo es un patrimonio histórico de nuestro pueblo de Guamantla. Data del siglo XVIII, el cual primero funcionó como casa habitación y posteriormente el 9 de agosto del 91 se inaugura como museo. remodelado en 2001, 2012, ha hecho muchas cosas. Aquí la pregunta es, anuncian con bombo y platillo una edición más del Festival Internacional del Títere y Guamantla, migajas. ¿Por qué migajas? Y tristeza. La cuna es el estado de Tlaxcala, efectivamente. Pero si mal no lo recuerdo o me equivoco, ¿quién crea, quién impulsa, quién anda por todo México con su carpa, sus títeres o autómatas, como quieran llamarles, es la familia Rosete Aranda. Que curiosamente, creo, es originaria de este municipio y de esta ciudad de Guamantla. Y por eso precisamente, si me permites Héctor, el Museo Nacional del Títere, Munati, se creó precisamente aquí en Guamantla para honrar la memoria de esos magníficos artistas que eran los Rosete Aranda. Así es. Y no sé qué pase, no tengo idea, no me explico el por qué. Nos han hecho un poquito a un lado. Tal vez, pese o tenga que ver, como muchas veces dicen, que a la cabeza de un gobierno estatal esté un partido y a la cabeza de un gobierno municipal esté otro. O a la falta de interés de la autoridad municipal por defender lo nuestro. y algo que me causa todavía más tristeza es que al frente de este museo esté un descendiente directo de la familia Rosete Aranda. Él es el director. Digo, creo que podría exigir y yo estoy seguro que no es mi voz, es la voz de mucha gente interesada en fomentar el títere, porque tenemos nuestros niños y de repente que un niño te diga ¡Ah, es que ese es de sombra! ¡Ah, es que ese es de hilos! ¡Ah, es que ese es chino! Porque lo conoció en el museo y se ha dejado de dar, se ha dejado de hacer programas que en función de la vivencia colaboran para la cultura de un pueblo. Bueno, no vamos muy lejos, Héctor. Tengo entendido que uno de los talleres del Museo Nacional del Títere ya no está en Guamantla. No, se lo llevaron aquí mismo en Tlaxcala, pero al vecino municipio de Santana, Chautempan. ¿Por qué? No sé. ¿Qué tal si nos traemos el mole rojo de allá para acá? Medidas políticas probablemente, al final de cuentas lo que sí es un hecho es que hemos ido perdiendo muchos elementos de nuestra cultura de Guamantla y bueno, pues poco a poco también podemos decir que este ha sido un saqueo a la cultura popular guamantleca con esto que tú dices literal, migajas que nos dejan de un festival internacional del Títere y que hoy pues solamente, de hecho, creo que por la programación de las actividades ya nos dejan así como que una colita, ¿verdad? Una obra o dos. Entonces, realmente y definitivamente tenemos que entender que a veces es no nada más cuestión de las autoridades locales o estatales sino también de nosotros como ciudadanos que no hemos podido o no hemos tenido el coraje ni la forma para poder rescatar y defender lo que es de los guamantlecos y a mí en lo personal me causa muchísima tristeza escuchar todos esos datos, Héctor. Así es, mira, actualmente, por ejemplo, el decir oye, doña Pascarroncita, el vale coyote, el niño Fidencio y esos ¿quiénes son? Digo, para quien no ha vivido de cerca o tenido o interactuado en el museo no sabe que son algunos personajes relevantes entre tantos que hay de los Rosete Aranda. Claro, que además se convirtieron en unos verdaderos críticos sociales de su época y que eran duros en cuanto a la forma en que criticaban las acciones y las decisiones del gobierno en diferentes instancias. Y que además fueron reprimidos ante la sátira política, ante el discurso que empleaban para en su momento criticar las acciones políticas de aquellos tiempos. entonces ¿qué pasa? ¿qué nos sucede? Creo que tenemos que levantar la voz de manera ordenada por supuesto. Hace rato lo mencionaste no se trata de violencia no se trata de grosería se trata de levantar la voz de manera ordenada correcta por hacer que se respete parte de lo nuestro. Por supuesto sobre todo porque la cuna de los títeres en Tlaxcala es Guamante de primera instancia. Segundo porque cuando se creó el Museo Nacional del Títere obviamente el propósito era de que el festival y todas las acciones que se organizaran alrededor de este museo estuvieran aquí en Guamantla. Yo tampoco me pongo a pelear o a necear de que todo tiene que ser en Guamantla por supuesto que no. Tiene que difundirse en todos los puntos de la entidad pero de haber sido la sede de estar en el punto central hoy Guamantla está en la periferia de este festival internacional del Títere ¿no es cierto? Así es y sabes estos errores de planeación que vienen a dar al traste con todo este bombo y platillo y desfile en la capital y muchas cosas es que el museo está en reparación. es decir hacen una obra de reparación en un momento crucial también para el museo ¿no? Si es cierto está creciendo anexan un nuevo espacio un nuevo edificio hacen que el museo crezca pero en un tiempo tan crítico como es el festival internacional del Títere creo que aquí pues la cuestión también de los tiempos políticos ¿no? la administración estatal está por terminar pero creo que faltó un poquito de planeación y organización al respecto y bueno pues ahí estamos pagando los platos rotos los guamantlecos porque al final solamente nos quedamos con unas migajas Así es en anteriores ediciones creo que hemos tenido el gusto los guamantlecos de haber recibido a personajes importantes de otros países y del mismo México tanto titiriteros gente que se dedica a esta a esta cuestión como recuerdo o algo muy significativo para mí fue cuando la República Checa hace aproximadamente 15 años algo así no recuerdo la fecha exacta obsequió un títere al museo pero no era el equivalente al Vale Coyote ¿no? para el pueblo checo tienes razón fue la lucha cultural ahí en la República Checa pero aquí lo importante fue que no lo pusieron en una valija y lo mandaron la República Checa hace este obsequio lo vino a dejar el embajador que si mal no recuerdo era el representante en ese tiempo Libor Seca quien actualmente y que tuvimos el gusto de conocerle es el embajador en Gran Bretaña fíjate nada más bueno ahora aquí también es cierto hay que reconocer y esto no lo podemos soslayar que uno de los motivos por los cuales pudo haberse tomado esta decisión es que la asistencia a las actividades del Festival Internacional del Títere no eran las esperadas definitivamente han hecho falta campañas de promoción de difusión de invitación a las personas de Huamantla para que puedan asistir a estos espectáculos que además de ofrecernos un escaparate extraordinario para la cultura creo que también se convierten en espacios para la crítica para la reflexión para el análisis ojalá y el próximo los próximos gobiernos el municipal y el estatal puedan trabajar para solucionar esta cuestión insistimos creo que es muy importante respetar la cuna natural de el arte titiritero en el estado de Tlaxcala no limitar tampoco a los otros municipios a las otras localidades pero creo que si es importante rescatar la dignidad de Huamantla así es invitarlos a que sigan frotando el pedernal porque de esa chispa podemos hacer una gran hoguera una hoguera defendiendo lo nuestro con orden con dignidad y sobre todo que se reconozca quienes somos porque estamos aquí porque yo me atrevo a decir que Huamantla es uno de los lugares con más cultura en todo nuestro estado así es pues muchísimas gracias Héctor estamos en contacto próximamente y ahí estaremos abordando otros temas de vital importancia para Huamantla por supuesto buenas tardes muchas gracias y bueno pues nosotros iremos creo que el tiempo ya nos está correteando no sé qué me diga mi jefe de piso pero bueno en este momento vamos rápido a dar un recorrido muy muy rápido sobre las redes sociales el mundo el mundo de las redes sociales para conocer algunas publicaciones que se han hecho a través de estos espacios y bueno pues en primera instancia tenemos el caso si me recuerdas mi jefe de piso por favor ¿con qué vamos? perdón la huelga sí por cierto precisamente algo que tiene que ver con la cuestión de los paros que se han suscitado a nivel estatal por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte veamos qué es lo que se escribe al respecto bueno también aparecieron por ahí otras publicaciones por cierto de algunos funcionarios del gobierno del estado que minimizaban el caso de los secuestros registrados en el estado de Tlaxcala y precisamente esto es lo que publica el diario síntesis a través de su cuenta de Twitter ve usted que en el mundo de las redes sociales quiero decir algo que es muy importante hay instancias personas dependencias que utilizan algunas redes sociales pero que nada más las tienen por tenerlas hay muy poca actividad otros que de plano no las manejan y no se han dado cuenta de que hoy las redes sociales también sirven como un modo de enlace entre las autoridades y la ciudadanía así que bueno pues nosotros invitamos a que todos nos echemos un clavadito un vistazo por las diferentes redes sociales para conocer las acciones los pensamientos los puntos de vista todo lo que tenga que ver con el quehacer de nuestra comunidad de nuestro municipio y de nuestra entidad yo soy Edgar Conde agradezco como cada ocho días su presencia en este espacio y lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a esta hora y por este canal tenga muy buen día gente de Huamantla hoy cumple su propósito Huamantla TV agradece tu preferencia a lo largo de este año un año de llevar hasta ti la información y los hechos más relevantes a nivel local creciendo cada día más para que tengas la noticia a través de nuestras diferentes vías de comunicación y de esta forma estés enterado de lo que acontece en nuestro querido pueblo mágico de Huamantla gracias por formar parte de Huamantla TV ya que sin ti no hubiéramos logrado llegar a nuestro primer aniversario a un año de haber abierto las puertas para que Huamantla estuviera más informado a un año de creer en un proyecto que gracias a la gente de Huamantla hoy cumple su propósito a un año de estar comprometidos por la gente de este pueblo mágico hoy en Plataforma TH servicios de salud en Tlaxcala entran en crisis la inseguridad está a la orden del día en Tlaxcala los títeres como títeres en la inauguración del Festival Internacional del Títere Huamantla TV agradece tu preferencia a lo largo de este año un año de llevar hasta ti la información y los hechos más relevantes a nivel local creciendo cada día más para que tengas la noticia a través de nuestras diferentes vías de comunicación y de esta forma estés enterado de lo que acontece en nuestro querido pueblo mágico de Huamantla gracias por formar parte de Huamantla TV ya que sin ti no hubiera como está me da mucho gusto saludarlo y para dar inicio con este programa vamos a nuestra editorial este sábado en busca de información que reclamaban ciudadanos que sigue este espacio el medio se topó con una actitud que deja mucho que desear cuando se trata de servidores públicos que se supone trabajan por amor a Huamantla la burocracia dice un documento emitido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México está infestado por una plaga de contradicciones porque entraña eficacia e ineficiencia eficiencia y deficiencia libertad y despotismo palabras más certeras no puede haber para una tarea en la que los empleados públicos son quienes forman parte de esta burocracia en efecto un empleado público alcanza la eficacia cuando cumple cabalmente con la función que le ha sido asignada mientras que por el contrario se hace ineficaz en este sentido un empleado público será eficiente cuando cumple en tiempo y forma con una tarea determinada pero será deficiente si obra contrario a dicha condición viene a colación el punto luego de que esta misma semana se corroboró la tendencia de ciertos empleados públicos de la administración municipal que en franca ineficacia y deficiencia se ocultan bajo el argumento de yo no doy entrevistas para cumplir cabalmente con la responsabilidad que les fue conferida en comercio en limpia en seguridad pública de las que se tienen evidencias y en otras tantas áreas de la administración se escuchan estas salidas tan ineficaces como deficientes desconocen algunos empleados de la administración pública lo que Jorge Fernández Ruiz sigo citando el documento de la UNAM mencionado anteriormente que la noción de empleado público se enlaza con la defunción pública explicable como la actividad esencial del estado contemporáneo fundada en la idea de soberanía cuya realización satisface necesidades del estado del aparato gubernamental de la administración pública de los entes públicos y bajo este esquema vemos con tristeza que haya empleados públicos que no satisfacen las necesidades de una administración pública de acuerdo con la definición de la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación el empleado público es la persona que pone su actividad en servicio del estado a cambio de una retribución determinada ergo aquellos empleados públicos que no cumplen con las funciones que les han sido encomendadas están gozando de una retribución mala vida o deficientemente ganada reza la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo 108 para los efectos que alude este título se reputarán como servidores públicos a toda persona que desempeñe un empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza en el congreso de la unión en la asamblea legislativa en la administración pública federal o del distrito federal así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta constitución otorgue autonomía entre los que se encuentran invariablemente los ayuntamientos quienes serán responsables por los actos o omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones la constitución política del estado libre y soberano de Tlaxcala en su artículo 108 dice textualmente todo servidor público será responsable política administrativa penal y civilmente de los actos o omisiones en el ejercicio de sus funciones más adelante en el artículo 111 la ley dispone lo siguiente la responsabilidad administrativa de los servidores públicos se hará exigible por los actos o omisiones que afecten la legalidad honradez lealtad imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus funciones empleos cargos o comisiones el procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas se desarrollará autónomamente la responsabilidad administrativa se sancionará según su gravedad con amonestación multa suspensión destitución o inhabilitación del empleo cargo o comisión la sanción económica deberá establecerse de acuerdo a los beneficios obtenidos por el responsable o de los daños o perjuicios causados pero no podrá exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados el servicio público por ser servicio es un honor que debiera estar regido por la legalidad la honradez la lealtad la imparcialidad y eficiencia que deben observar y nunca por actitudes despóticas alejadas de la cercanía con la ciudadanía y en este sentido los medios de comunicación servimos como enlace entre la ciudadanía y los funcionarios o servidores públicos por esto cuando buscamos a un empleado público se trata de contar con la versión oficial para no incurrir en mentiras o difamaciones por eso en el asunto que nos ocupa frente a los reclamos ciudadanos este medio buscó sin respuesta por parte del departamento de comercio la postura oficial vamos a un corte comercial el mejor servicio para el cuidado de tu auto en autolavado el Cadillac te ofrecemos servicios profesionales como lavado de alfombras y vestiduras pulido y encerado cambio de aceite estética profesional estamos ubicados en Morelos Poniente número 506 en Huamatlatlaxcala autolavado el Cadillac es un verdadero gusto estar con ustedes en esta ocasión y bueno quiero empezar hoy con un video que empieza a dar ya la vuelta a través de las redes sociales Facebook Twitter Twitter Instagram que bueno verdaderamente es lamentable yo les invito a ver las imágenes y después comentaremos lo sucedido en uno de los municipios del estado de Tlaxcala pero aquí lo que yo les quiero pedir sobre todo es disqueción se trata de imágenes fuertes se trata de una situación que bueno pues nos va a generar incluso algún shock precisamente por la fuerza con la que se presentan estos acontecimientos los invito a que veamos este video que además es muy breve pero muy significativo muy ilustrativo respecto de lo que ocurre aquí en Tlaxcala quítate Sofí Chico ...es un caso de violencia que trasciende las fronteras de algo que podría suponerse como acoso escolar, de lo que platicamos la semana pasada y que hoy se ve involucrada una madre de familia que agrede de manera vergonzosa a una alumna que se supone había estado acosando a su hija. Cualquiera que sea la situación que pueda presentarse, lo que sí no podemos permitir los tlaxcaltecas es que se dé de una manera violenta cualquier reclamo, cualquier solución a los problemas que nos aqueja. Definitivamente es reprobable el hecho de que una alumna cometa violencia o acoso escolar en contra de otra, pero todavía más reprobable es que una madre de familia intervenga y haga lo que hizo en este video. De verdad que se trata de una acción por demás reprobable y que además debe ser denunciada. No podemos permitir que este tipo de situaciones se presenten en virtud de que para eso tenemos la inteligencia y para eso tenemos la boca para arreglar nuestros problemas y nuestras diferencias, nunca a través de la violencia. Y bueno, vamos a pasar ahora sí al tema que nos ocupa y quiero decirles que esta semana colapsó el servicio de salud de Tlaxcala, luego que miembros de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud realizaron manifestaciones en hospitales, centros de salud e instituciones públicas. El motivo, exigir al gobierno de Tlaxcala el pago de prestaciones de fin de año y eliminar el acuerdo de sucesión de bases laborales a familiares, entre otras cosas. Resulta decepcionante para el grueso de la población, esa que sufre día a día la necesidad de un servicio de salud del sistema público, pues además de un trato despótico y en muchas ocasiones de mala gana, se suma la falta de medicamentos, una sobrecarga de pacientes que no pueden ser atendidos por el personal en funciones y también se suma ahora pues una serie de peticiones laborales por demás excesivas e insultantes para quienes buscan una oportunidad laboral en diferentes áreas del quehacer humano. De pronto, los hospitales brindaron únicamente servicios de urgencias mientras que el resto de los servicios fueron suspendidos. Previa condición, de que el gobierno del estado acceda a las demandas de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Desde los primeros momentos, los integrantes de la organización sindical dejaron en claro su negativa de negociación en caso de que se mantenga la propuesta de modificar el contrato colectivo de trabajo en la institución, tras un aparente desfalco funcionario, perdón, un desfalco financiero que enfrenta la Secretaría de Salud. Desde la perspectiva de los dirigentes del sindicato, hay supuestos indicios de faltantes en el programa del Seguro Popular, motivo por el cual los trabajadores afiliados al organismo sugieren que, pues prácticamente por ello perderían sus vales de fin de año y la reducción de sus aguinandos. Resulta insultante. Sin embargo, que una de esas prestaciones, en voz de los propios sindicalistas, la de los vales de despensa, equivalga en promedio a unos 10 mil pesos para cada uno de los 8 mil trabajadores, lo que representaría unos 80 millones de pesos. Estos datos, que quede claro, fueron dados a conocer por los propios representantes de los trabajadores sindicalizados. Como parte de sus demandas, exigen también la rescisión del contrato con la empresa encargada de surtir el medicamento al organismo ante la falta de medicamentos que obviamente afecta a los usuarios de los servicios de salud. En esta escaramuza, la secretaria a nivel federal urgió al secretario de la dependencia en entidad, Alejandro Guarneros Chumacero, para que resuelva a la brevedad la demanda general y se lleva a cabo la tercera etapa de formalización laboral y con ello la contratación de hasta 400 trabajadores principal médicos y especialistas y enfermeras. En la misma dinámica, la dependencia federal solicitó a la dependencia estatal una revisión financiera con la cual daría certeza en el proceso de negociación y formalización laboral. Recordemos que estas movilizaciones afectan a 22 instancias entre centros de salud, hospitales, oficinas centrales y jurisdicciones sanitarias. Lo que se ven afectados con estas movilizaciones y llama la atención es la postura de la secretaria general de la sección 27 del sindicato Blanca Aguilarima, quien insiste en defender el proceso de formalización laboral, además de exigir la renuncia de Alejandro Guarneros, con el argumento de que se niega a realizar nuevas contrataciones, despidos injustificados y no respeta los convenios establecidos previamente. Recordemos entonces que el gobierno estatal quedó manifiesta la posibilidad de dichas movilizaciones provocarían que Tlaxcala incumpla con un derecho presidencial y probablemente es que el asunto trasciende la jurisdicción estatal y se instala en el ámbito federal, lo que modifica la perspectiva del problema. Luego entonces la petición de renuncia del secretario de salud en la entidad resulta dolosa y contraria a los principios de las demandas laborales. Incluso veamos definitivamente el mensaje a la próxima administración estatal sobre las condiciones que buscará imponer el sindicato antes de la toma de protesta a efecto de garantizar la gobernabilidad de la entidad al próximo gobernador electo, Marco Antonio Mena Rodríguez. Aquí la representación sindical busca acomodar a 400 empleados de los llamados de contrato, pues habría un compromiso de la dirigencia para obtener ciertas posiciones políticas, entre ellas la alcaldía de Blanca Águila hace tres años y sobre todo porque muchos de esos trabajadores de contrato formaron parte de las brigadas de promoción del voto al actual gobernador electo Marco Antonio Mena Rodríguez. Ahora entonces no es otra cosa más que exhibir el músculo político con el cual se buscan los reacomodos frente al arribo de una nueva administración estatal. Y bueno, pues en este caso también debemos destacar que Juan Corral Mier, diputado por Tlaxcala, en San Pablo del Monte llevó agua su molino para señalar a los tlaxcaltecas que la salud es un tema prioritario que requiere una constante atención. Al entregar sillas de ruedas, avisó, mencionó que una de cada municipio, en cada municipio entregará una silla en los diferentes recorridos que haga a través de la entidad con el propósito de vincularse con los ciudadanos. Pero dijo, la salud es una responsabilidad que no se puede soslayar en el Estado ni en cualquier otra parte. Entonces, el legislador dijo, nuestra labor como diputado federal también tiene que ver con la atención de diversos temas. La salud es una prioridad y en nuestras posibilidades entregaremos 59 sillas de ruedas más, es decir, una por cada municipio del Estado. Total que a Río Revuelto se han perdido los objetivos de esta lucha, pues las movilizaciones, los trabajadores de la Secretaría de Salud, exigen la salida de Alejandro Chumacero de la dependencia. Y aquí caben algunas preguntas. A dos meses de concluir la administración estatal, ¿qué caso tiene la renuncia de un secretario de Educación? ¿Por qué desgastar y polarizar a la sociedad tlaxcalteca en un momento de transición política y gubernamental? ¿Valdría la pena dar respuesta a estas interrogantes? Pero, como sabemos, quedan en letra muerta. Bien, ¿valdría la pena promover la reflexión entre la sociedad tlaxcalteca sobre los tiempos y las agendas que deberían tener prioridad en nuestra entidad? Si, como ha planteado Blanca Águila Sánchez, el caso de que el gobierno de Mariano González Salud no dé respuesta alguna a las inconformidades, entonces los próximos días tendremos conmovilizaciones de esta naturaleza. Esta crisis se prolongó por más de 24 horas que el propio sindicato había establecido como límite para la exposición de sus demandas, lo que al provocar el cierre de calles en las inmediaciones de la capital del Estado provocó también la molestia de la población en general que parece, obviamente, afectada por este tipo de presiones. Total, como siempre, a que esperamos que se cumplan las promesas de servicios de salud de calidad y calidez que presumen los trabajadores del sector. Hasta aquí llegamos con esta información y me gustaría invitarlos a que vayamos a un corte comercial y regresamos con más análisis de Tlaxcala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto FIFMEX Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Amantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Amantla Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pon a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Guamantla Tlaxcala. Teléfono 01247 47 219 38. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Infantil Estito Contamos con una extensa variedad de ropa, accesorios y artículos para bebés, niños y niñas. Profesionalidad y especialización en ropa. En Infantil Estito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente. Ven a conocernos, estamos ubicados en Hidalgo Poniente, número 108, en San Martín Texmeluca, en Puebla. Contáctanos al 248 48 446 47. Ya lo sabes, todo para tus pequeños en Infantil Estito. Poca entre los tlaxcaltecas. Apenas el lunes, un joven de 24 años fue secuestrado en carretera cerca de la comunidad de San José Tetel, perteneciente al municipio de Apisaco. Y durante las acciones existen indicios de que se produjo al menos un disparo de arma de fuego. Antes, el fin de semana pasado, una mujer joven fue raptada precisamente en el municipio de Apisaco cuando transportaba en un vehículo de la familia a su hijo por un presunto comando de dos vehículos que posteriormente abandonaron al menor cerca, precisamente en la colonia Granjas de Guadalupe. Sin embargo, la Procuraduría Local emitió al 6 de octubre un cartel de búsqueda por desaparición de personas, no por secuestro, como se ha informado en las redes. Es más, el pasado 30 de septiembre fue secuestrado en Santana Chautempan un hombre de 34 años de edad. Pero más allá de los detalles de estos hechos, no podemos pasar por alto que en menos de una semana se han registrado en la entidad cuatro privaciones de la libertad en agravio de cinco personas, entre ellas un menor de edad. Frente a estos hechos, al cierre de la administración empiezan a desmoronarse los logros alcanzados a lo largo del sexenio. Recordemos que hace un mes, un portal de información nacional ubicaba a Tlaxcala con 51 puntos aproximadamente en materia de seguridad. Particularmente llama la atención que la instancia encargada de Procuración de Justicia no haya emitido declaración alguna hasta el momento que dé tranquilidad a los pobladores y confianza en el trabajo de las autoridades. De alguna manera realmente tenemos que pensar qué está pasando en nuestra entidad, por qué este caso de inseguridad. Yo los invito a que vayamos a un corte y regresamos con más análisis aquí en Plataforma TH. Gracias. 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 Gracias.